Llegué hasta arriba y no he visto el paso. Ah, tiene una tienda. Nuestras tiendas se demoran como mil años bajando. No va a alcanzar. Ah, igual tiene mascaradora. Son de la puerta de la puerta. Son de la puerta de la puerta. Son de la puerta de la puerta.